Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a iniciar con temas relevantes para los mexicanos que reciben el extranjero y particularmente para los oriundos del Distrito Federal. El Instituto Electoral del Distrito Federal es noticia particularmente en estas fechas de pre-campaña, sobre todo al saberse que tendrá un proceso muy novedoso para que los distritos federalenses asentados en el extranjero puedan votar de manera muy expedita, muy fácil, muy factible de participación en este proceso. Voy a comunicar al DF con Néstor Vargas. Néstor es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Néstor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Martínez. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias por tomar la llamada, Néstor. Platíquenos los grandes trazos del proceso. Entiendo que van a aceptar ustedes precedentes importantes en la facilitación del voto desde el exterior. Así es, Martínez. En esta ocasión, como el legislador lo ha establecido, el Instituto Electoral del Distrito Federal ha establecido dos modalidades para que los que tienen domiciliada su credencial en el Distrito Federal y que residen en el exterior puedan votar por jefe de gobierno. Para ello, existe la modalidad postal, cuyo plazo se vence el día 29 de febrero. Si un ciudadano que reside en el exterior tiene que registrarse en un primer momento, en las páginas que en algunos minutos daré, tiene que registrarse, se constituye una lista nominal de residentes en el exterior y se da de baja en el ámbito nacional para que pueda votar por voto para la modalidad postal. Pero también tenemos la novedad, como tú vieron señalas, que es la modalidad electrónica por Internet. De igual manera, el ciudadano que desea votar por Internet tiene el plazo a más tardar el 15 de marzo para que se registre, para que pueda darse de alta en la lista nominal de electores de residentes en el exterior. Una vez que es aceptado en esta lista nominal, se le establece una contraseña y con estas contraseñas, a partir del 27 de junio y el 1 de julio, el ciudadano que se haya registrado debidamente podrá emitir su voto por Internet. Te platico muy rápidamente, Martín, cómo va a funcionar. El IEDF les envía un correo electrónico a este ciudadano ya registrado, el ciudadano ingresa al sistema de voto, aparece un medio de autenticación, esto es, el ciudadano mete su clave de lector, mete también una contraseña que se le ha establecido anteriormente, el sistema de voto valida la clave de lector y esa contraseña, y si no hay ningún problema, se despliega entonces una boleta virtual. En esa boleta virtual podrán aparecer las opciones políticas que el ciudadano decida, y entonces puede cruzar por la opción política que presta. El sistema de voto solicita entonces si es que confirma el ciudadano la opción política que eligió. Si es que el ciudadano confirma su elección o en su caso la corrige, entonces el sistema de voto cifra y firma el voto emitido. Estos votos son depositados en una urna virtual y a partir de ese momento se le expide un recibo, el ciudadano contará con un recibo cifrado, electrónico, en donde no se establece de ninguna manera por qué opción política votó. En su oportunidad, si el ciudadano quiere saber si su voto fue contabilizado o no fue contabilizado, también existirá la opción, obviamente después de la jornada electoral. De esta manera tan simple, Martín, el ciudadano, podrá emitir su voto de manera electrónica. Es interesantísimo este avance que han logrado ustedes, Néstor, para facilitar el voto de los mexicanos, de la diáspora mexicana, pues, sobre todo en el extranjero. Algo que me preocupa, que mencionaba usted, Néstor, hace un instante, es que en la modalidad postal, digamos, que vence ahora el 29 de febrero, al crearse esta lista nominal, ¿se estaría dando de baja, decía usted, en el ámbito nacional? ¿Quiere decir que no podría votar para presidente de la República, por ejemplo? Bueno, en realidad, para presidente de la República, un ciudadano mexicano que recibe en el exterior, el plazo para que se hubiera registrado. Venció el día 15 de enero. Es decir, pero opera de igual manera. Lo que pasa es que precisamente es un voto para los mexicanos que reciben en el exterior. Lo mismo aplicaría en este caso. El voto para jefe de gobierno es para que los que reciben en el exterior, que van a votar desde el exterior. En consecuencia, se tiene que constituir este listado nominal de residentes en el exterior y se le da temporalmente de baja el listado nominal nacional. Una vez que ya pasa la jornada electoral, nuevamente se le da de alta en el listado nominal de nuestro país. ¿Sería un proceso automático o tendría que solicitar al elector? Es un proceso automático. Es un proceso automático en el formato que el ciudadano requisita vía electrónica, porque también los formatos van a ser electrónicamente, vamos todo por internet. En ese momento hay una leyenda donde dice que yo, Néstor Vargas, doy mi consentimiento para darme de baja temporalmente en el listado nominal de residentes en el exterior. ¿Qué les digo? En el listado nominal nacional y darme de alta en el listado nominal de residentes en el exterior. Esto se hace por una causa muy simple, Martín. El ciudadano o el voto de los residentes en el exterior es eso, precisamente. Podrán votar los que están en el exterior, no pueden votar los que están en el ámbito nacional. Vamos, no puede existir la posibilidad de que un ciudadano que está en Tijuana, que tiene domiciliada su credencial en el Distrito Federal, pueda votar desde Tijuana para jefe de gobierno. En todo caso, son los que están allende a las fronteras. ¿Tú me podrías decir que también es válido o es necesario que los ciudadanos que están por motivo de trabajo, de salud, etcétera, en alguna otra entidad federativa de la República pudieran votar también por el jefe de gobierno en este caso? Yo te podría decir que estoy de acuerdo, pero en tanto, esta disposición no está establecida todavía dentro de la norma. Bueno, esa es una de las grandes discusiones que tenemos, digamos, con los organismos electorales, ¿no? No puede haber mexicanos de primero, de segunda o exclusión, vaya, de un grupo determinado de mexicanos. Todos deberíamos de tener el mismo acceso a votar por los mismos instrumentos, o sean electrónicos o realmente físicos ante la urna. Así es, Martín, pero nosotros le apostamos a que con este proyecto, en un futuro no solamente pudieran votar desde el exterior los chilangos, vía electrónica, vía Internet, sino también existan otras posibilidades, como por ejemplo los ciudadanos que por cuestiones extraordinarias están en otras entidades. Y por qué no decirlo, Martín, en un futuro también en la región del Distrito Federal, en el ámbito geográfico del Distrito Federal, o en el ámbito de cada una de las entidades federativas, o en el ámbito federal, pudiéramos votar también por esta modalidad, por Internet, sobre todo que estamos aprovechando las tecnologías que están a nuestra disposición. Y para ese efecto, finalmente, Néstor, digamos, podríamos acariciar que la experiencia de ustedes, del Instituto Electoral del DF, está siendo abrevada también por el Instituto Federal Electoral. Fíjate que nos han estado apoyando y mucho los consejeros del Instituto Federal Electoral, porque ellos han cuestionado la forma taxativa que existe, como tú bien sabes, en el COFIPE para la elección de presidente de la República desde el exterior. Existen unos pasos muy específicos y establecen que solamente la modalidad puede ser por la vía postal. Y en ese sentido, ellos saben, se han dado cuenta de que si esta modalidad es un éxito, si es que se garantiza la certeza, la objetividad, el hecho de que los ciudadanos, también confiamos en ellos y de que pueden, en un sufragio responsable, yo creo que también beneficia no solamente al ámbito federal, sino también a todas las entidades federativas que tienen este tipo de cuestiones, sobre todo de una elevada migración. Estamos hablando, Martín, de entidades como Michoacán, como Zacatecas, como Oaxaca, y particularmente la migración que es hacia Estados Unidos, en donde, como tú bien sabes, están aproximadamente el 80, 85% de nuestros migrantes. Muy bien, Néstor, oigan, agradezco mucho habernos explicado este novedoso proceso que están ustedes impulsando ahí desde el DF, el voto de Chilango en el extranjero. Vale mucho la pena seguirlo de cerca. Seguramente podemos contactar, si me lo permite, este río, con ustedes más cercanas a las fechas. Por lo pronto, para la modalidad postal, bien, se me decía usted ahora el 29 de febrero, ¿no? Y la otra, por internet, el 15 de marzo. Muy bien. Estaremos en contacto con esas fechas, si me lo permite, Néstor. Claro que sí, con mucho gusto, Martín. Me agradezco infinitamente su atención. Te envío un cordial saludo a usted y a todos los paisanos que nos escuchan tanto en Tijuana y toda la región de Baja California, y por supuesto, Allende de las Fronteras. De acuerdo, gracias, Néstor. Que tenga buen día.